La plaza de San Cristóbal Una plazita pequeñita La iglesia Que pues ahorita Hoy también está cerrado Tiene su kiosk Es pequeñito pues Pero está muy bonito Cuando hay misa pues si se ve A la mayoría de la gente que es casualiza Vino a la misa y se llena esta plaza Vamos a ver como se llama La iglesia Esta es la cruz atrial que le llaman Hay que recordar que Guanajuato Es muy tradicionalista Y sobre todo Pues muy creyente En la iglesia católica Pero bueno Pedir para todos Aquí está el programa El programa Dice programa de semana santa San Cristóbal Y aquí empieza desde el domingo de Ramos Que ya pasó Hasta el sábado santo Pero pues no nos dice Como se llama Saludos Saludos Gracias por ver el video Saludos 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 Gracias.